Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a 3D Solitaire Hoy empezamos el modo Solitario 3 Este es el más complicado del juego Y vamos a superarlo hoy dos veces en Ciudad Perdida y Atlantis Os voy a explicar un poquito como funciona esta Molestía Mi mayor consejo Es que me prestéis Cuanto antes, digo, cuanto más tardéis en encontrar Y tener que empezar a abusar Las cartas que no quieras, mejor que mejor Ya habéis visto que hay tres cartas por zona Estas zonas son muy molestas Perfecto, ya tengo una zonita mejor aquí Rebarajar Aquí es donde se viene a pasar mal Que he de decirlo, esto no mola nada Si no, empezáis de nuevo y listo Vamos, ahí ya tengo dos Toma cuatro Tú ya no tienes lógica Yo ya he perdido la lógica de pensar Entre tantos y tantos y tantos intentos Nos ya hemos lanzado el as Nos vemos el rey Y el rey puesto Ahora no me gusta la palabra Cargarme otra más ¡Ole! ¡Tres ases! Y encima el dos Situado Pues Que Te Fastidien todos Voy a llevar mi combo Mola la jugada ¿Habrá sido lista o tonto? ¡Lista! Por ahora bien ¿Va a rey de mí? Espero que no Mola la jugada Bailera ¡Lista! Vale Ahora parece que sí Esto ahora está calentito Así que No vamos a atacarnos Saben cuál es mi sueño Que esto no se estropella Diez Diez Ahora el nueve aquí Siete aquí Y esto se va Arriba Cinco y mi seis Cuatro Tres Dos Bono de rey No, no, no Nada de bono de rey todavía Y ahora te destruiré Ala, otro menos Juegasela a las cartas No dejes que las cartas te la jueguen a ti Esa claro quién domina la partida Ay, 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 lo veo, 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 bomba Último as Para mí Y ahí tengo un rey más Acabar con esta falta de respeto Ahora tengo tres Otra más Puesto aquí Puesto aquí Coloco esto Y lo traslado todo aquí Tanto tal Tanto tal Indicierto Seis Ahora sí va a ser la partida de mis sueños Y todas las cartas caen en el mismo saco Terminada esta partida con siete mil quinientos setenta y cinco puntos en cuatro tomas ¡Ole! Ya tenemos la primera Así que Guardamos Y vamos ya por la partida en Atlantis Tomacico ya A ver Esta vez sí que no voy a censurarme Te voy a decir una cosa ¿Cuál es el puto problema de tu vida? ¿Qué asco debo tenerte para que me juzgues la vida por cada cacho del cuerpo? Esto ya es un desmadre ¿Deseas que me corte las venas? Hoy voy a cogerte la garganta La cabeza ahora mismo que no te puedes imaginar Otra vez ¡Qué tanta! ¿Saben lo peor de todo es que la última partida era perfecta? ¡Loguera! Y de repente ¡Papa! ¡Papa! ¡Vale! ¡Ay! ¡Qué olvido esto! ¡Papa superlumbre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy a ver nada! ¡Para no coger nada! ¡Para no coger nada! ¡A ver! ¡Esto sí! ¡Y ahora eres mío! ¡Para no coger no coger al preferente! ¡Para no coger nada! ¡Para no coger nada! No sé si sale ya lo que quiero. Bueno, esto no va a terminar hasta que este de mi cerebro no esté frito. Ok, otra vez más. Ya lo tengo claro, si no consigo ganar ahora mismo voy a coger esto y lo voy a tirar por la ventana. Y esto es lo que lo he hecho. No, 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 no. Lo costoso que es llevar aquí ya. Ahora, ¿saben cuánto llevo ya casi con esto? En esta ronda una, casi una hora metido en medio. Perdiendo, perdido más de... Que no es lo que molesta lo de haber, tener un, haber perdido, llevar perdida una hora. A ver si puedo conseguir ya salir de esta. Voy a empezar a reclamar esa hora que me deben todos. Bota... Aquí... Pie... Y nueve aquí... Esta rueda Vale, As, As Mazul Otra más, vamos, otra vez, más derrotas Esto no me, esto ya no me funciona Pero, y lo peor de todo es que el otro día sí salió El otro día sí salió, Deish Venga Y otra vez Y otra más Y otra más Y encima me he equivocado Cuando podría haber mandado una carta que no quería a lo asurero Ya Vale, vamos a colocar esto Así Quiero mi nueve negro ya Y cuando digo ya es ya Perfecto Vamos No me hagas entrar ahí Desde el principio otra vez No me digas Vale, aquí tengo uno, dos, tres Lo voy a cargar Y voy a dar la vuelta a todas estas A ver si así Remonta mi vida Y ya Clickeado para que le den la voltecita Ah, hasta aquí Venga, ya tengo los ases El problema es que ya tenemos que empezar a usar la baraja Perfecto Esto aquí Por poco No lo consigo Venga, ocho Dos Y ya tengo esta lista A la basura Y esto Hacia acá Tengo un 7 ahí Una J Un 10 Un 9 Y uno que sigo De cerera Esta a la basura Mis 10 Mis victorias Ya Vale, perfecto Ahora traslado esto También me voy a reír Cuando esto termine Más bien me voy a reír Poco Cuando esto termine Bien 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 Como decía Un cierto supervillano. ¡Ay, poco! Y así, luego. ¡No! ¡Ay, poco! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! Y te ha vertido. ¡Oh! He tirado mal la baraja. ¡Otra! ¡No! ¿Por dónde han lanzado las carcas que están saliendo todas tan mal? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo tengo aquí! ¡Ya! ¡No! ¿Por qué me siento eso? ¡No lo tengo bien! Tengo la forma de solucionarlo ya. ¡J! ¡Cuatro! Ahora sí que voy a ganar. ¡Más suerte! ¡Ya me lo he pensado antes de enfrentarte a mí! ¡Diez! Y ahora siete. ¡Ah! ¡Ya! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete y seis! Ahora voy a destruir la baraja. Tengo aquí el cinco. Y ahora... ¡Rebarájate enterito! ¡Lo hemos conseguido! Tras quince minutos esto y una hora en total... ¡Baraja completa! ¡Siete mil ciento veinticinco! Aunque no ha sido un récord... Bueno, al menos ha salido. ¡Bueno, amigos! Espero que os haya gustado este episodio de 3D Solitaire. El próximo será el último episodio y cubriremos la selva y el conjunto de los donuts. ¡Chao! ¡Gracias! ¡No!